Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. El Palacio del Congreso de Albania en la ciudad capital de Tirana fue una vez un santuario virtual para el comunismo ateo de ese país. Pero a fines del año de 1991, la atracción destacada no era la ideología comunista, sino la película de Jesús, un proyecto evangelístico de la cruzada por Cristo. Se estima que 2,000 personas asistieron a la primera proyección albanesa de la película a mediados de diciembre, incluidos los altos funcionarios del gobierno de ese país. Más de 700 personas hicieron su decisión por Cristo. Lo que alguna vez fue un templo del comunismo, ahora se está utilizando como un templo del Dios Santo, exclamó el jefe de la industria cinematográfica albanesa controlada por el gobierno. Algo positivo para comenzar el video de este día. En medio de todas estas noticias de dolor, angustia y persecución, qué bueno es escuchar de algo tan positivo como eso. Hoy vamos a hablar de otro país africano, y ese es Libia, oficialmente conocido como el Estado de Libia. Es un país de la región del Maghreb, en el norte de África. Limita con el mar Mediterráneo al norte, Egipto al este y Sudán al sureste. Chad al sur, Níger al suroeste. Y quiero decir y aclarar, no se trata de Nigeria. Nigeria y Níger son dos diferentes países. Y también Argelia al oeste y Túnez al noroeste. Posee una población de 6.57 millones de habitantes, con una extensión territorial de 1.76 millones de kilómetros cuadrados. La población cristiana es estimada en 36.200. La religión oficial del país es el Islam. Con una opresión islámica dura para los cristianos, entra en la posición número 4 de la lista mundial de persecución de World Watch Monitor de Puertas Abiertas. La ausencia de un solo gobierno central para defender la ley y el orden contribuye a los niveles extremos de presión en la vida nacional y eclesiástica. Los cristianos libios, con antecedentes musulmanes, enfrentan una presión violenta e intensa para renunciar a su fe de parte de su familia y de la comunidad en general. No hay libertad de expresión ni trato igualitario para los cristianos. No hay reconocimiento absoluto de la iglesia, ni existen iglesias en construcción. Los trabajadores migrantes cristianos pueden reunirse para adorar en Libia, pero siempre corren el riesgo de ser atacados por militantes islámicos y se enfrentan a la discriminación de la sociedad libia, aún así sean extranjeros. Las iglesias para los libios están prohibidas y los cristianos libios deben mantener su fe completamente en secreto. Los cristianos que expresan públicamente su fe y tratan de compartir la fe cristiana con otros, enfrentan el riesgo de arresto y violencia en mano de sus familias, comunidades o por parte de los militantes islámicos violentos. Los cristianos están en riesgo en todo el país, pero son especialmente vulnerables en áreas donde están presentes los grupos islámicos radicales. ISIS todavía mantiene una presencia en la región y más amplia alrededor de Sirte, la ciudad natal del asesinado líder Muammar Gaddafi, en octubre de 2011. Otros grupos como los relacionados con la coalición Islamic Dawn o el Amanecer Islámico, controlan áreas alrededor de Trípoli y algunas partes dentro de Trípoli. En el este, los grupos radicales están presentes en Benghazi. Los cristianos migrantes que han sido arrestados y detenidos mientras intentaban llegar a Europa a menudo terminan en uno de los centros de detención superpoblados de Trípoli. Otros ni siquiera llegan tan lejos, sino que se entregan directamente en manos de grupos criminales o traficantes de personas. Posteriormente, son forzados a realizar trabajos pesados en el sector agrícola o empujados a prostitución. Debido a los graves problemas de seguridad que rodean la conversión de los musulmanes a la fe cristiana, la mayoría de los informes sobre conversos en Libia no se pueden publicar. Según los informes, los inmigrantes cristianos detenidos en centros de detención en Libia, en su mayoría de países de África subsahariana, han sido violados y golpeados. Aunque los malos tratos y la violencia no se limitan a los refugiados cristianos, los cristianos reciben un trato discriminatorio y violento aún peor que los demás. La esclavitud y la trata de personas todavía tienen lugar a pesar de una protesta internacional anterior que tuvo lugar cuando una cadena de televisión americana mostró evidencia en video de una subasta de esclavos de África en noviembre de 2017 en Libia. El 12 de enero de 2015, el grupo terrorista ISIS publicó un video de la ejecución de 21 cristianos egipcios. Cuando los vi por primera vez caminando por la playa, supe que algo malo estaba por suceder. Pero no podía haber imaginado lo que vendría. Cada víctima, vestida con un traje naranja de prisión, fue escoltado por un soldado de ISIS. Fueron obligados a arrodillarse. Su declaración fue leída y los grandes cuchillos fueron revelados. Fue entonces cuando comenzó el horror. Durante más de una década antes de la decapitación masiva de 21 cristianos egipcios por parte del ISIS, la PCI o la Preocupación Cristiana Internacional trató de despertar a los medios de comunicación occidentales y a la Iglesia Occidental al surgimiento del Islam radical en todo el mundo. Dado el enfoque de la PCI en la persecución, sabíamos que la mayoría de los casos de persecución moderna son impulsados por el Islam radical en Asia y en África especialmente. Fuimos testigos del movimiento expansionista mundial del Islam radical. Desafortunadamente, durante muchos años, ese mensaje de alerta cayó en oídos sordos. Eso cambió después de la decapitación masiva que se dio lugar en Libia. No hubo más cejas alzadas ni sospechas cuando hablamos del Islam radical. Ese video despertó al mundo. La mayoría de la gente finalmente pudo ver que el mal puro se había desatado en todo el mundo y provenía del Islam radical. Hasta este año 2020, esa es la amenaza número uno para el cristianismo, especialmente en esa región del planeta. En junio de 2014, unos seis meses antes de la decapitación de los 21 cristianos coptos de procedencia egipcia, ISIS apareció en los titulares internacionales. Habían capturado Mosul, la tercera ciudad más grande de Irak, y estaban atacando aldeas cristianas en las llanuras de Nínive, en Irak. Los masivos asesinatos de cristianos ahora aparecían en los periódicos y la televisión del mundo. Pero solo como una noticia del momento y para impactar los titulares y posicionar los medios de comunicación con más audiencia. Luego, después, han desaparecido de las pantallas y los periódicos y ya no se hace mención más. ¿Sabías que cada uno de esos 21 cristianos coptos egipcios tuvo la oportunidad de vivir y de salvar sus vidas? Si solo hubieran renunciado a Jesús y se hubieran convertido al Islam, todavía estarían vivos. Eso es lo que los terroristas querían de ellos. Si tuviste la oportunidad de ver ese video espantoso y miras el video con más cautela y más de cerca, puedes ver que muchos de ellos decían algo en voz baja. Repetían el nombre de nuestro Señor Jesús para dar ánimo el uno al otro y mantenerse fuertes para enfrentar a sus verdugos asesinos. Sí, claro, estaban llenos de tristeza por perder sus seres queridos y seguro sentían mucho miedo de enfrentar la muerte de esa manera. Sin embargo, fueron fieles al Señor hasta el momento de su muerte. Esos hermanos en la playa, susurrando en voz baja para sí mismos y para los compañeros, estaban estabilizando sus corazones. Sabían que habría un momento de dolor, pero sus vidas, según la promesa, estaban a punto de comenzar. Durante 1.400 años, los cristianos han sufrido a manos del Islam, pero nada puede apartarlos de su fe en Jesús. Se ven a sí mismos uniéndose al sufrimiento de sus antepasados y siguiendo a su Señor al sacrificio del Calvario. Libia permanece en el caos tras el estallido de la revolución y el derrocamiento de su líder Muammar Gaddafi en el 2011. Hoy, tres gobiernos opositores compiten por el control. Los conflictos han dañado gravemente la infraestructura del país y han hecho que el trabajo del Evangelio en ese país sea extremadamente difícil. Una docena de misioneros han perdido la vida en el siglo pasado, es decir, hasta el año 2019, y el trabajo evangélico en el país se opone implacablemente. Los cristianos son una pequeña minoría en Libia, menos del 3% de la población, pero su número continúa creciendo, a pesar de la persecución y un entorno político volátil y violento. Grupos extremistas, incluidos la hermandad musulmana y el autoproclamado Estado Islámico, ISIS, operan en todo el país. Amigos y familiares también persiguen severamente a los conversos. La vida es difícil en Libia y las dificultades se agravan para los conversos cristianos del Islam. Hay pocos creyentes en Libia y es extremadamente difícil para ellos practicar su fe abiertamente. Los cristianos son rechazados por sus familiares y amigos musulmanes. Son golpeados, despedidos del trabajo y algunas veces son asesinados. Se desconoce si hay cristianos encarcelados en Libia debido a lo cerrado del país para evaluar la situación, pero se considera altamente probable. El acceso a las Biblias está severamente restringido y se introducen en el país con extrema dificultad y riesgo, aunque todavía se hace. Los cristianos en Libia corren grandes riesgos sólo por poseer una Biblia, incluidos los formatos digitales utilizados en teléfonos inteligentes y computadoras. La persecución generalizada de los cristianos, que está alcanzando niveles de genocidio, está en curso en partes del Oriente Medio y ha provocado un éxodo en las últimas dos décadas, según un informe difundido por el Secretario de Asuntos Exteriores británico. Millones de cristianos en la región han sido desarraigados de sus hogares y muchos han sido asesinados, secuestrados, encarcelados y discriminados, según el informe. También destaca la discriminación en el sudeste de Asia, África subsahariana y en el este de Asia, a menudo impulsado por el autoritarismo estatal. La verdad muy incómoda, según el informe, es que la abrumadora mayoría, el 80% de los creyentes religiosos perseguidos son los cristianos. Algunos de los hallazgos del informe dificultarán la lectura para líderes del Medio Oriente acusados de tolerar o instigar la persecución en contra de los cristianos. El Partido Justicia y Desarrollo, AK, del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, por ejemplo, se destaca por denigrar a los cristianos. Lo que hemos olvidado en esta atmósfera de corrección política es en realidad que los cristianos que están siendo perseguidos son algunas de las personas más pobres del planeta. En el Medio Oriente, la población de cristianos era alrededor de 20% y ahora es el 5%, dijo el secretario. El informe muestra que hace un siglo los cristianos constituían el 20% de la población en el Medio Oriente y en el Norte de África, pero desde entonces la proporción ha caído a menos del 4% o aproximadamente 15 millones de personas debido a las conversiones forzadas al Islam y los asesinatos en Medio Oriente y en el Norte de África, según el informe. Formas de persecución que van desde la discriminación de rutina en la educación, el empleo y la vida social hasta los ataques genocidas contra las comunidades cristianas han llevado a un éxodo significativo de creyentes cristianos en esta región desde el cambio del siglo. No hay libertad de expresión ni trato igualitario para los cristianos ni reconocimiento de la iglesia y no se permite construir iglesias tampoco. Los cristianos libios de origen musulmán se enfrentan a la violencia de sus familias y comunidades al renunciar a su fe, esto de acuerdo al secretario británico. Maisa, una cristiana libia y su familia huyeron a Egipto cuando la guerra civil llegó a Libia y allí conoció a una mujer que le contó sobre Jesús. De vuelta en Libia, los cristianos con los que se reunió en secreto fueron arrestados y ella huyó nuevamente. Pensó que su familia la protegería cuando la rastrearan, pero ellos mismos la golpearon e intentaron obligarla a casarse con un musulmán. Afortunadamente, logró escapar a una casa segura y ahora está a salvo en otro país. En agosto de 2014, Antonio Espárez y sus dos compañeros de trabajo habían sido secuestrados por hombres enmascarados. Sus amigos dijeron que ellos eran musulmanes. Antonio podría haber hecho lo mismo. Él era un trabajador migrante de Filipinas y se había registrado como hombre musulmán, pensando que podría facilitarle la vida en su nuevo hogar, pero cuando se enfrentaba a la muerte, no podía en ese momento negar a su Dios. Soy cristiano, dijo. A los dos musulmanes se les permitió ir a una camioneta que luego se alejó. Los captores de Antonio le cortaron entonces los labios. Luego lo obligaron a arrodillarse y le cortaron la parte delantera de sus muslos. Finalmente, lo decapitaron. Desde la caída de Gaddafi y su régimen, la situación de los cristianos en Libia se ha deteriorado enormemente. El gobierno afirma que todos los libios son musulmanes sunitas y es ilegal traer Biblias árabes al país o evangelizar. Y el Estado de Derecho está ausente en gran medida en ese país de Libia. La principal amenaza que enfrentan los cristianos es de grupos islámicos militantes. La violencia contra los cristianos ha continuado a gran escala y con impunidad. Aunque los trabajadores migrantes pueden tener iglesias, corren el riesgo de caer en manos de los extremistas. Las iglesias para los libios están prohibidas. Hay pocos creyentes libios y aquellos que se convierten del islam deben mantener su fe en secreto. Hay informes de conversos golpeados por miembros de la familia cuando se descubrieron sus nuevas creencias. Pero como lo demuestra la historia de Antonio, incluso los cristianos migrantes no están seguros en ese país. Lidia ha estado en una guerra civil desde el 2011. La falta de ley y orden ha significado que el crimen organizado haya prosperado, haciendo que los cristianos sean vulnerables a la persecución. Los extremistas islámicos atacan brutalmente y secuestran a cristianos sin tener que sufrir las consecuencias. Los creyentes que profesan públicamente su fe o evangelización también pueden ser arrestados o ejecutados. Se considera que todos los libios son musulmanes y tienen prohibido ir a la iglesia. Por esa razón quienes abandonan el Islam para seguir a Jesús tienen que ocultar su fe, especialmente de su familia. Cualquier persona sospechosa de convertirse en cristiano es presionada a menudo violentamente a renunciar a su fe. El libro del Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 nos dice Y vi tronos en los que estaban sentados aquellos a quienes se les había dado autoridad para juzgar. Y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por su testimonio sobre Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido su marca en sus frentes o en sus manos. Vinieron a la vida y reinaron con Cristo mil años. Hermanos, reflexionemos por un momento. La decapitación no es un modelo que haya sido inventada este siglo o por nuestra generación. ¿Recuerdas que en el video pasado te narré cómo Santiago, Bartolomé y Matías fueron decapitados por predicar las buenas nuevas de salvación? Ellos solo fueron algunos ejemplos. Cristianos a través de la historia han padecido de este mal por el odio irracional islámico. Esa es una de las formas más crueles y horribles de acabar con la vida de una persona. ¿Sabes? Que es hecho así de esa manera para infringir el máximo temor en las personas que lo sufren así como en las personas que lo ven. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el método más popular era la crucifixión y era considerada como el acto más vil para un criminal. Desde el nacimiento del Islam, el método escogido ha sido el degollamiento, la decapitación de las personas. Después de la crucifixión, es el método más doloroso e impactante que la mente diabólica y perversa del ser humano ha desarrollado. Y nosotros sabemos que eso es con la influencia demoníaca del enemigo de nuestras almas. Señor, fortifica este día nuestra fe. En tu palabra tú nos prometiste la ayuda y la unción de tu Espíritu Santo, que Él sería para nosotros un consolador y un guiador. Llena nuestra mente y nuestra alma hoy para desear ser cristianos fieles a pesar de la adversidad que nos toque enfrentar. Hoy también, Señor, levantamos oración por nuestros hermanos en ese convulsionado y peligroso país de Libia. Bendícelo, Señor, guarda sus corazones e ilumina sus mentes para que vean tu gloria así como Esteban la vio antes de ser apedreado por sus verdugos. en medio del dolor dales tu amor y tu paz pues te lo venimos a pedir en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.